¿Qué? ¿Nuestros dones no les asustaron? Solo nacieron un poco antes. ¡Eso es todo! Entonces, mostrémosle todo nuestro poder. ¡Aquí voy! Oye, oye... Quiero ver tu precioso rostro. Y ese seño froncido lo estropea. ¡Sí! Oh, vaya. Era una ilusión. Ojalá alguien me dijera eso. En nuestra escuela nos prohíben las relaciones. ¡Qué lástima! Kamiu Tsushima, de segundo año de Shiketsu. Su don, glamour. Puede crear ilusiones temporales, pero no hay que abusar de ello. Quiero ver tu hermoso rostro. ¡Ese glamouriki es genial! Tan divertido fue lo que decía. ¡Está bien! ¡Ahora hagamos eso que discutimos anteriormente!